Colegio en el municipio de la Ametia del Vallés. ¿Qué significa vivir plenamente en catalán? Nosotros os lo vamos a explicar. Para los separatistas, la lengua catalana es el eje vertebrador de su lucha separatista-suicida. Para ello necesitan eliminar el idioma español de todos los ámbitos, colegios, administraciones, comercios, etcétera, etcétera. Pero la realidad es tozuda. Cuanto más impongas una lengua, más rechazo hay sobre ella. Nosotros, los catalanes bilingües, no tenemos problema en que se hable o se escriba en catalán. Los idiomas no tienen derechos, sí los tienen los que los hablan. Y en Cataluña tanto el idioma español como el catalán son oficiales. Así que amigos, hablad como os salga de las pelotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!